Te llevo tan adentro que no sabría Que sería no tenerte Parezco muy seguro pues disimulo El miedo de perderte Pues al fin he encontrado con quien despertar Y sujetar a mi lado Parezco que te abrazo y quieres escapar Y te sujeto más fuerte Hasta quedar emborrachado Seducido por tus labios Tu olor a agua transparente Y tu sonrisa que me lleva a zambullirme Hasta rendirme en tu piel Zambullirme hasta rendirme en tu piel A veces me pregunto qué pasaría Si algún día no he de tenerte Me quedaría angustiado por la osadía Que viviría por no protegerte Pero el tiempo me ha dado la oportunidad De mantenerte a mi lado Y cada día que paso quiero amarte más Bendita seas, bendita seas mi suerte Porque yo sigo enamorado Seducido por tus labios Tu olor a agua transparente Y tu sonrisa que me lleva a zambullirme Hasta rendirme en tu piel Zambullirme Hasta rendirme tu piel Zambullirme Hasta rendirme tu piel Zambullirme Hasta rendirme tu pie